Saludos gente y sean todos bienvenidos a Cultura Gaming Oficial. Hoy les traigo excelentes noticias sobre un juego que al menos a mí me ha encantado desde que fui invitado a jugar la pre-alpha. He acompañado prácticamente todas las versiones del juego hasta que por fin llega la fecha de su anuncio oficial. El Spellbreak llegará a todas las consolas el próximo 3 de septiembre, sí, solo en dos días, y lo mejor de todo es que será totalmente gratis. Si quieres saber de qué va el juego y todos los detalles de su lanzamiento, pues quédate con nosotros. Spellbreak es un battle royale de magia en donde encarnarás a un mago que deberá formar su estilo de combate conforme avances en el juego. Claramente es un multijugador en donde deberás dominar la magia elemental para así adaptar los combates en cada situación. Conforme a esto podrás hacer poderosas combinaciones de ataques y movimientos para acabar con otros jugadores en las tierras sombrías. Tendrás varias clases o tipos de donde escoger para jugar con tu personaje. A la fecha tenemos Hijo de la Escarcha, Conducto, Piromante, Toxicólogo, Petromorfo y Tempestad. Con cada uno podrás hacer un estilo de juego totalmente diferente, los cuales podrás personalizar con talentos a medida de que tu poder aumente. Ya será tu decisión con cuál te quieres especializar para dominar en cada partida. Con esto no quiero decirte que solo podrás dominar una clase. Deberás combinar los elementos para así poder emplear los ataques más devastadores. Para esto harás uso de los guantes elementales, los cuales vienen uno para cada clase de las cuales ya hemos mencionado. Así podrás combinar cada elemento para realizar hechizos en los combates. Por último, como en todo Battle Royale, deberás vencer a todos los jugadores del mapa. Deberás aprenderte las ubicaciones del mejor loot, en donde puedes ganar posiciones tácticas y encontrar posiciones o pociones de salud o armadura para curarte. Y también otros elementos como las runas que te permitirán hacer movimientos tales como volar, teletransportarte, controlar el tiempo, hacerte invisible y mucho más. Este es un juego, la verdad, muy divertido, que combina la modalidad Battle Royale con movimientos rápidos, estrategia y sobre todo la habilidad de cada jugador. Aquí los jugadores buenos se diferencian por mucho de los casuales, por lo que deberás dedicar muchas horas antes de empezar a disfrutar este juego. En verdad, en muchas ocasiones puede llegar a ser frustrante. Dominar las artes de cada clase, el uso de cada guante y sobre todo las runas se tomará bastante tiempo, pero creo que es parte de lo que hace único a este juego. Todo por ahora gente, gracias por ver el video, suscríbete al canal y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. Gracias por ver el video, suscríbete al canal y suscríbete al canal.